Hey, bye packers, compañeros de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy mirá dónde estoy, estoy en el Hardware o la costanera y justo esta parte se llama la boca del Hardware. ¿Y por qué? Mirá, te muestro. Porque... Porque tiene dientes, por eso papá. Pero bueno, hoy te voy a mostrar lo que es una feria geek o geck en Nueva Zelanda, en la ciudad donde estoy, vino una feria geek que se llama Armagedon o Armagedon, como se te canta el culo. Y te voy a mostrar, nunca fui a una feria de esta, no sé, pero bueno, parecía algo lindo para la familia. Así que la voy a llevar a la nena y a mi mujer y vamos a ver bien qué onda. Así que, como verás, me corté el pelo también. Va, mi novia me cortó el pelo. Y... Y nada, tengo arito de vuelta. Pero nada, así que nada, te invito a que vengas conmigo a la feria y nos divertamos juntos. Así que, nos vemos ahí. Tuk, tuk. bueno estamos entrando a lo que es la marquilla te va a mostrar para mostrar lo que es así que seguramente va a haber mucha gente que se nada me están dando un frío así que vamos a entrar y vemos qué onda bien bueno acá estamos en la line bueno nos regalaron unas unas cosas yo no quise porque no se me canta el aorto así que nada estamos entrando no quiero perder a las chicas estoy como un nene está bueno estas cosas ahí estoy en la mitad de una fotografía de gente ahí así que nada seguimos viendo hay harry potter como sabrán yo soy fanático de los caballeros del zodíaco así que vamos a ver si encuentro algo de los caballeros y también de dragón ball a ver qué hay ahí soy un turista más en esta sociedad de red bull erenses y la concha de la lora y y y y y y y Tengo el Star Wars acá Míralo como está el puto DC Tengo los pasos quiero un lego quiero un lego quiero un lego mirarlo a peter jackson bueno se ponen tipo un vídeo anime también te ponen dibujito para que veas dibujitos si estás aburrido de caminar y todas esas cosas puedes ver dibujitos y el dibujito están pasando son unas bicicletas voladoras locas con cara de pija te muestro mirá el cara de pija ese bueno llegamos a otra parte eso lo que te mostré antes todo un cuadrado loco de todo lo que es y ahora esta parte donde puedes jugar a juegos tipo de guerra también en la exposición tiene tipo jueguitos para nenes tipo laser tag amo laser tag es buenísimo y bueno y ahora vamos a ver que quién es ese chabón que está bueno si ustedes vieron el señor de los anillos y la concha de la lora lo nuevo de la concha de la lora y billy boy me confundí no es el vigo bogans es el amigo de frodo mirá que historia que tengo ya nos fuimos ya salimos me gustó me gustó muchas cosas locas interesantes lo único bueno que me dio que tienen una bolsita y que tiene noodles la bolsita y un bonito bonito simpático así que nada y encima no voy a perder mi tiempo en esto ya perdí una horita nos vamos a comer unos noodles gratis y vamos a disfrutar el día que el día está hermoso así que nada vamos rapa que espero que hayan disfrutado el día como yo lo disfruté viendo un poco de una feria geek y nada así que nada éstos fue todo muchachos nos vemos el próximo rapface el channel Chau 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 ¡Suscríbete al canal!